Bendición amigo Nelson, María Belén, Renatinho, amigo Yeni de la radio, gracias por el cariño, con certeza Dios tiene cosas para respondernos hoy nuevamente. ¿Hay un texto que esclarece para nosotros el significado de nacer del Espíritu? Voy a leer el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 3. Voy a leer para nuestros amigos el versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. La Biblia cuando habla de nacer nuevamente, este nuevo nacimiento se encuentra relacionado con el nacer del Espíritu Santo. Es una transformación interna que ocurre por medio del Espíritu Santo. Por eso, nacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo, es nacer del Espíritu Santo, es ser transformado por el Espíritu Santo durante el proceso de conversión. De acuerdo con Hebreos 8.10, el Espíritu Santo inscribe los principios de Dios en nuestro corazón, porque el deseo de Dios, de acuerdo con Romanos 8.29, es tornar nuestro carácter semejante al de Jesucristo. Entonces, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es ser transformado por el Espíritu. Excelente. Gracias, Leandro. Por aquí nos preguntan, buen día, profesor Leandro. Buen día. Mi pregunta es sobre los textos de Primera de Timoteo 4, 1 al 5. ¿Cómo explicar esa confusión? Muchas gracias por su respuesta. Es un texto muy utilizado para decir que Pablo abolió las leyes dietéticas de Levítico 11, por ejemplo. Pero cuando estudiamos el contexto, percibimos que no es así. Yo voy a leer a partir del versículo 1 de Primera de Timoteo 4 y contextualizar para nuestro oyente. El texto dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primer punto. Las doctrinas que Pablo refuta en ese texto son doctrinas de demonios. Yo pregunto, Levítico 11, que habla de las carnes limpias e inmundas, ¿es una enseñanza de Dios o de demonios? De Dios. Entonces, el tema de la discusión no es Levítico 11, porque habla en el texto que esas doctrinas hacen parte de doctrinas de demonios. Entonces, Levítico 11 no se encuentra en discusión. Primer punto. Vamos a seguir adelante. Mira, dos cosas estos falsos profetas prohibirían. Casarse y alimentos que Dios creó para ser recibidos con la nación de gracias. Mira, ¿Dios creó el cerdo para ser recibido con la nación de gracias? No. Entonces, la discusión es otra. Es otra. Y ellos prohibieron también casamiento. ¿Por qué? Pablo hace mención de un grupo sectario que deseaba mortificar el cuerpo, impedir que el cuerpo tenga placer físico para que el espíritu pueda desarrollar. Existía esta herejía en aquellos días. Entonces, si la persona no casar, no tener placer sexual y evitar al máximo comer para no tener placer físico del alimento, el espíritu podría desarrollar. Y Pablo llama eso de herejía. Y Pablo argumenta porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con una nación de gracias. Él hace una defensa a práctica de alimentación normal. No es porque yo tengo placer en comer algo o de hacer sexo que eso no va a desarrollar mi espíritu. Él encuentra el ascetismo. Y que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, ellos no tenían necesidad de tener una contaminación moral o espiritual por comer y cosas buenas que Dios creó o por tener relaciones sexuales en el matrimonio. Entonces, mira, el contexto es un contexto de herejía, de ascetismo y nada tiene que ver con las orientaciones de Levítico XI porque estas son doctrinas de demonios. Y no fue un demonio quien inspiró a Levítico XI. Leandro, está casualmente enravivado por su palabra y en la lección estamos estudiando la vida de Job. Y un amigo aquí, nombre bien alemán me parece, Ludwin van Fluker, espero haber mencionado bien, dice, hola amigos de la mira, la verdad mi pregunta es, ¿Dios dejó que Satanás lo retara en el reto de desafío cuando le habló sobre si Job lo adoraba en balde? Porque luego Dios dijo, mira, ¿no te fijaste en mi siervo Job recto en sus caminos? ¿No te parece que Job pagó los platos rotos? Dios los bendiga desde Arequipa, Perú. Y yo entiendo la pregunta y me parece válida. Hubo una disputa entre Dios y Satanás. Y quien pagó el plato fue Job, pobre. No tenía nada que ver. No es muy injusto eso. Esta es la consecuencia del conflicto cósmico. El conflicto cósmico es tan terrible que hasta mismo los inocentes pagan el precio. Existían cosas muy serias detrás de esta cuestión. Bueno, cuando Satanás desafió a Dios, Satanás levantó una duda en la mente de los seres celestiales. Los seres celestiales hablaron lo siguiente. Mejor, Satanás habló lo siguiente. Pero ante todos, Job es cielo a ti porque bendices a él. Experimenta no bendecir a él para ver si no balasfema en tu face. Mira, el prejuicio, el daño, el daño de Dios no demostrar para el universo que Satanás estaba equivocado sería un daño infinitamente mayor do que permitir que Satanás tente a Job. Entonces, Dios muchas veces se encuentra en un dilema, entre comillas, por causa del conflicto cósmico. Y Dios siempre toma la mejor decisión para sus criaturas. Entonces, cuando Dios permite que Satanás tente a Job, Dios demuestra perante todo el universo, delante de todo el universo, que Dios es justo y que el perverso es Satanás, porque fue Satanás quien causó las heridas en Job y toda la tentación. Entonces, el conflicto cósmico es así mismo, mi querido oyente. Los justos pagan las consecuencias del pecado. Ahora, la bendición es que, mismo los justos pagando las consecuencias del pecado, Dios tiene bendiciones hermosas para los justos, como percibimos en la vida de Job. Y, gracias a Dios por Job, por el libro de Job que nos abre y nos demuestra que el mal es un daño colateral en una guerra en la cual fuimos envolvidos desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, infelizmente, el daño pronto será, gracias a Dios, el daño pronto será eliminado. Y, imagínese, Nelson, Job no tenía acceso a la información que tenemos hoy. Él no entendió nada de lo que ocurrió. Aún así, no dejó de ser fiel a Dios. Entonces, nosotros que tenemos la información, no tenemos desculpas para nosotros permanecernos fieles a Dios. Así es. Amigos, vamos a una rápida pausa. Manda tus preguntas. Ya volvemos. En la mira de la verdad. Hola, soy Daniel Ponce de Radio Nuevo Tiempo Argentina y quiero invitarte a nuestra Maratón de Ángeles en Acción el domingo 9 de octubre